Vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer un pauso de estrategia, ya tenemos la pista ready que vamos a hacer. ¿Cómo vas a hacer los gallos? A ver si es verdad, a ver si es verdad. Claro papi, súbalo. Yeah. Ahora vendo música, sigue puesta la crítica, me pongo la túnica y no es pa' hacer mímica, me colgué en goce por estar contando química, me claveándose a la maestra de física, yo no soy ejemplo pa' ningún estudiantil, no tengo nada bueno que contribuir, yo solo canto lo que algún día viví, cuando yo vendía droga y me tuve que irlo y se tiraron los tombos y yo con mi combo, se bajan del carro, les rompí los bombos, me caí corriendo, me rompí un hombre y nos escondimos en los escombros. Es una anécdota, una historieta, esto no es feca, cabrón, todo paso en verdad, por poco ese día me arrestan, yo cago puñetas, me iban a llevar los otros días, me pilló la gente, la de y la silla, que lo diría que me arrestarían y que la tarde ellos me dan antes de llegarle al prom de gratis, me iban a llevar por un poco de mari, gracias a Dios en el post no salí, gracias a Dios no me pillaron la pali ni la aderali, pero se cayó el caso, gracias a Dios, y muy importante, nadie me vio, le pagué mil pesos a un abogado que hizo un carajo y de nada sirvió, soy de barrio, estoy orgulloso, todavía tengo el lance hermoso, entregando pizzerán y trozos, mi flow lo tiene mascando grosos y tosos, fumando en el Mercedes, navegando en las redes conmigo, nadie puede, me foca, ahí te se de